¡Suscríbete! Yo me siento bien y mi cuerpo ya sabe Hasta mañana aquí se va a bailar No puedo soltar, que la fiesta nunca acabe Contigo yo yo me quiero quedar Aquí se va, se va, se va, se va a bailar Aquí se va, se va, se va, se va a beber Aquí se va, se va, se va a gozar Aquí se va, se va, se va, se va, se va Desfila la rumba, ninguém te derruba Esta noche es toda tuya, hoy viemos Pasarla bien Pedi para el DJ que toca otra vez Aquí você veio tirar el estrés Que hoy vinimos a pasarla bien Pásame la botella, baila la noche entera Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta, deja salir si a quiera Pásame la botella, baila la noche entera Que no pare la fiesta Aquí se va, se va, se va, se va, se va a bailar Aquí se va, se va, se va, se va, se va a beber Aquí se va, se va, se va, se va a gozar Aquí se va, se va, se va, se va a bailar Es que no aguanto yo toda, toda tal gana de beberme aunque sea un traguito de ron Bailar contigo es lo único que me imagino bien plegado hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Esta noche yo quiero quieta, no quiero que me hagan de problemas Yo solo quiero sentirme nice Esta noche yo quiero rumba y la bocina tan que retoma Yo solo quiero sentirme nice Aquí se va, se va, se va, se va a bailar Aquí se va, se va, se va, se va a beber Aquí se va, se va, se va, se va a bailar Aquí se va, se va, se va, se va, se va Se prendió la fiesta Manny Cruz Malo Javi Rompí la jeta Brasil Coco González República Dominicana Ay, ay, ay Gracias por ver el video